¡Hola Estrellitas! ¿Cómo están? Soy Estrellita Games, estoy súper emocionada por estar aquí en un nuevo video en un nuevo en vivo con ustedes. Estamos aquí con unos amigos en Jailbreak, es el primer video y en vivo que subo a mi canal de Jailbreak, por aquí pueden ver, ahí está un amigo. Nos dijimos que nos veríamos aquí, esperen, es que estamos platicando por aquí. No, 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 esperen. Pueden hablar, no pasa nada. Ok, ok. Listo. Bueno, ya estamos aquí. Ya, ya lo escondí. Ya. Ok, mando captura. Sí, ya lo escondí. Ya, deja de moverte. Esperen, déjenme hacer unas cosas, Estrellitas. Está lloviendo. Vámonos. Ya voy. Oye, ¿cómo te... Vámonos. Se me está clavando mucho, eh. No sé por qué. Ok, ¿dónde? ¿Dónde me subo? ¿Aquí? Ya. Esto ya veo, ya no es... Está, ya. Ya llegamos. Corre, corre, corre. Y de paso que no nos vio, eh. Bueno, Estrellitas, el día de hoy vamos a estar esperando la actualización de Jailbreak. Y también vamos a jugar Jailbreak y estar haciendo misiones en Jailbreak. Estamos esperando a que todos nos juntemos. Ya no estamos todos juntitos. Todos, pero todos, pero todos, pero todos juntitos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Oigan, ¿a dónde vamos? Ay, me quedo aquí. No, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Sí me quedé trabada. Sensibilidad de cámara, pantalla completa. Calidad de gráfica. Le quito mucha calidad de gráfica. Ay, sí, ya, ya está mejor, ya está mejor todo. Ya está todo mejor. Ya me muevo mejor. No te muevas tan rápido que si no, no voy. Ya sé. Estoy siguiendo. Ahí está, listo. Ya lo sé. ¡Ah! No entiendo. No sabía dónde estaban. Hice cambiarme la ropa. No me den, ¿eh? No me den. Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. Ya me den. Ya me den. ¡Bras! ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien ya...? Bueno, la estrellita ya se fue. ¡Ahí está! ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Más rápido! ¿Mandé? ¿Cómo? Editarlo y todo eso. Si te hago mucho en editar los videos, entonces pues se me hace más fácil hacer en vivo. ¿Cómo no activo las alarmas? ¡Ah! ¡Se me trabó! ¡Se me trabó! ¡Se me trabó! ¡Ahí está! Yo no me quedé sin bolsa. ¡Se me trabó! ¡Se me trabó! ¡Tienes otro! ¡Uh! ¡Uh! Ahora veo. ¿Qué fue? ¿Siempre hay listo? ¡Listo! Ya llegó más. Es que me caí Lista, ya estoy ¿Ves? Vamos a llegar en un buen, buen, pero buen, pero buen rato Ay, bueno, bueno, hasta ahorita no hay ninguna estrellita Vamos a esperar a que haya alguna estrellita Ah, es que me quedé, es que no sé cómo hicieron esto, me quedé trabada Ay, están viendo unas cosas del en vivo Sí, ya sé que tenemos que venir con el cojito Con el dinero, ay, tres mil, sí Ya, ya vendí Déjame subirme Y en algún asiento Y está, ya, ya subimos Sí, sí estoy en directo Estoy en directo ¿Mandé? Sí, es como un confeti Déjame seguir revisando la web Cuida, cuida ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Está, listo, ya, ya, ya Hasta ahorita no veo ninguna estrellita ¡Ay, hay una estrellita! Hay una estrellita Hola estrellita Hola estrellita Te mando saludos Oigan, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Hola estrellita, te mando saludos Estoy súper emocionada que estés aquí en un nuevo en vivo ¿Y por qué se cayó el helicóptero? Ahí está Corre Corre, Jimena, corre A robar el tren Ya no llegué Sí lo voy a alcanzar Bueno, ya voy Sí lo iba a alcanzar Lo iba, pero no lo alcancé Bueno, ya voy a alcanzar 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es que se me quedó trabado! ¡Me tramé! ¡Listo! ¡Ya me subí al tren! ¡Uh! Son las bricolas Hola Es que ustedes agarraron al parecer todo el tren No se me pone la bolsa Ahí está, ya tengo la bolsa Robando ¿Y qué pasó? Me lanzó a un lugar de repente Me lanzó a la Oigan, me lanzó a donde se pasa el tren Hola ¿Esos son ustedes? Hola No sé qué pasó Pero me lanzó por acá Yo sí te oigo A lo mejor pasa lo mismo que me pasó ayer Salte Salte Y vuélvete a meter a la llamada Es lo más fácil que puedo hacer ¿Ya nos oyes? Sí, sí Es que pasa eso ¿Dos solos? Ahí está Listo Vámonos Dos personas Están viendo la debo Hola Estrellitas A ver Ok Sí Oigan Hay dos estrellitas Oigan Estoy viendo un comentario Estrellita Games Ay Estoy viendo un comentario De la estrellita Que creo que estuvo presente ayer No puedo Vean Aquí está Estrellita Games Sí Soy lo único que está en vivo Creo Sí Aquí hay una estrellita Que estuvo Me atropelló Hay una estrellita Que estuvo ayer presente No Estoy abajo Tan simplemente Moviéndome No me voy a poder mover No me voy a poder mover Sí puedo caminar Pero es muy difícil Ok Aquí hay otra estrellita Que ya Eres tú Ya Eres tú Ya me dejó Ya me dejó El tren Yo estoy siguiendo El tren Yo estoy siguiendo Yo estoy en una pista Donde pasa el tren Yo estoy en una pista Que me atropellan Que me atropellan Ay sí Oye un comentario Ok Bueno Saludos Black Twice Pink Espero que ayer te la hayas pasado Súper bien Oh Oh Es un computador Eh El otro Ay cáncer Ay qué horrible tarea Puedo manejar Puedo manejar Entrable Voy Ya Ya bien Estaba viendo algo De dinero Yo por cuánto dinero tengo Ok Por favor Sí aquí me quedo Aquí me quedo Estrellita Suscríbanse Y denle a la campanita Para nuevos en vivos De Yelbreak Para nuevos en vivos De Yelbreak Siempre Ayuda Ayuda No 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 quieres que te eche esto ¿Verdad? Vámonos Que si no te eche esa cosa Te lo echo 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te convertiste en oficial? ¿Aa? ¿Por qué te convertiste en oficial? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo voy a banco y me atrapas a mí. Llévenme a banco. Ya lo sé. Voy a morir, siempre muero. ¿Y cómo voy a entrar si no tengo clic? Y soy necia como me le decía. Ya me puedes matar. Me arrestaron. Aparece en la cárcel. Sí, estoy en prisión. Ahorita ya en unos minutos sale la actualización, ¿no? Estrellitas, y les quería decir algo. Les estamos preparando, mis amigos y yo, una sorpresa en Adobe, en mi casa de Adobe. Les estamos preparando una sorpresita. Así que espero que les guste la sorpresa. A lo mejor... ¿Le puedo decir la sorpresa? ¿Les puedo decir la sorpresa? ¿Les puedo decir la sorpresa? ¿Les puedo decir la sorpresa? Nosotros y yo les estamos preparando una casa. Estamos preparando una casa. Cada quien nos... Una nueva casa. Una casa millonaria. ¿Qué? La van a ver en los videos cuando podamos terminarla. O en los en vivos la van a ver. Ya voy. Estoy poniéndole a la F. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Aparece con la misma cárcel. ¿Dónde es? Ah, estrellitas y también aquí en Jailbreak estamos esperando la actualización porque van a sacar un nuevo auto, entonces pues estos niños se los quiero comprar, ¿verdad? Es un auto ilimitado que solo va a estar por 7 días. Y estos niños se lo quieren comprar. Miren, estos que ven acá. Esos que están acá. Se quieren. Se quieren comprar ese auto. Está para arriba. ¡No me metes acá arriba! ¡No me caigo! La, 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 la. Sí, está en escenario. La, 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 la. La, 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 la. Oye. Y, por lo menos agarró el paracaídas. Si no, ya hubiera muerto. Cayendo en paracaídas. Únicamente. ¿Cómo tiene tantas animaciones? ¿Qué? Ya sé que comprandola con dinero. ¿Eso le pasa por bailar? Voy a robar el banco para que hagas tu misión. Y te voy a seguir. ¡Ay! ¡Se me trabó! ¡Se me trabó! ¡Se me trabó! Aquí está. ¡Ajú! Perdóname. Me traban mucho por acá. Listo, aquí estoy. Listo, aquí estoy. Ya se me traba. Listo, aquí estoy. Listo, aquí estoy. Ya faltan 20 minutos para que se haya la actualización. No sabía que se podía liberar. Lamento estrellitas y se están viendo así la pantalla. Ay, dame. No, no, no. No, no. No, no. No. No estoy tan pobrecita. ¿Arriba? Uy, de arriba es lo mejor. ¿Sacó? Bueno, más o menos como que iban a sacar en la actualización. Es que como que va a ser un juego de Jiren Brink. ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! No está. Ajá. Ajá. Esa es toda la información que voy a grabar. Ja, la, 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 la… Yo me acuesto. Mejor me quedo así. uno de los otros va a ser muy caro y de tiempo ilimitado ¿por qué ando haciendo eso si no viene nadie? ¿no me puedo meter a la camioneta? ¿qué? ¿Por qué me apareció una bolsa detrás? ¿Qué tenía que estar robando en la camioneta? Esfuerzate más la próxima vez. ¡Eh! ¡Me quitaron la ropa! Oigan, ¿me vienen a recoger a la estación? ¡Hola! No sé cómo se maneja, así que no lo haga. Como no quiere que me... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh, ¿lo puedo hacer? Voy a ganar. A ver, yo también quiero ver. Esperen. Quiero ver en qué nivel estás. Esperen, decintos. ¡Ay, qué nivel eres! ¡Hola, Liz! ¡Ay, espera! ¡Ah! ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Pero digo que me encantan estas cosas. ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Uh, la nave! Sí. Tan, 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 tan. ¡Dos por uno! Yo mejor ando con esto que es inofensivo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Va una nave! ¡Quiero ver cómo es! ¿Qué? ¿Cómo es la nave por dentro? ¿Cómo será la nave por dentro? ¿Primera persona? A ver. Sí. ¿Cómo es la primera persona? Ahora mismo me hago criminal. Ay, me encantaba ni esa cosita que tenía en la mano. ¿Para dónde? Esperen que estoy viendo para dónde. Me estoy revolviendo. Yo digo que deberíamos de haber empezado el en vivo cuando digamos que ya saliera la actualización. ¿Cómo se pones en la primera persona? A ver, ¿cuál bujo? ¿Quién me tiró? Bueno, nadie me tiró. ¡Uy! Ya vi cómo es por dentro. Es una máquina voladora. Ya me subí. ¿Dónde estoy? Ah, sí. Pero me gusta así. Así ya no. Así se... Policía, policía, policía. Policía, policía, policía. ¿Este es un servo privado? ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh. No, no se vale. ¡No se vale! Yo no les hice nada. ¡Me están matando! ¡No, no me maten! ¡Hey, no se vale! Por lo menos me dieron un coche gratis. Proceros. Acabo de ver el avión. ¿Me pueden ir a recoger? Estoy cerca de la gasolinera. ¿Me pueden ir a recoger? 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 ¿Tú me estás? No te veo. Me van a recoger y estoy en la gasolinera. ¿No estamos volando en una moto? ¿Qué cosa? Pero es una bruja que su escoba es la motocicleta. Estrellitas, ¿no creen que esto es un hack? Esto es algo que descubrieron ellos. No es un hack. 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 Tienes, nueve, ocho, siete, seis. Oh, alguien me mató. No, no lo quiero comprar. Te estoy ayudando. A lo que quieras. Alrededor de unos seis minutos ya nos van a ver con una camioneta a lo mejor. ¿Por qué ya sale? ¡Uy, tren, tren! ¿Qué? Hola, no se vale. Yo no tengo motocicleta para hacer eso. ¿Cuánto dinero tengo? Ay, tengo veinticinco. Primo, amigo, primo, ¿cómo te digo? ¡Por favor, recógeme! Recógeme, ándale. Recógeme, ándale. Bueno, yo estoy. Uy, Estelita, estaba probando unas cosas. Estaba probando unas cosas y... ¿Vieron alguna cosa? Oigan, ya. Díganme cómo hicieron eso. Oiganme, oigan, vamos. Uy, Games. Ven, ven, ven acá, que aquí estás. No, no te vayas de mí. No te alejes. Ya lo sé. Lo bueno es que estamos en un server privado, creo. O es un server donde no hay nadie. Sí, pero ¿por qué no hay nadie? El tren, el tren, el tren, el tren, el tren. Sí, me... Estrella, voy para el tren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vemos en joyas. No es cierto. Cuando iba para allá... ¡Nos vemos joyas! Oigan, ¿dónde están? Estoy aquí. Estoy en van, ¿dónde están? Me voy a comprar un animación. ¿Qué es? ¿Dónde están? Ya casi salió la actualización. Estamos súper emocionados. Estamos apurándonos para ganar más dinero y comprarnos más cosas. ¡Ya salió! ¡Ya es la una! ¡Es la una! ¡Es la una! ¡Es la una! ¡Es la una! ¡A mí no me sacó! ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Aquí ve, aquí ve tu amigo. Estás al parecer... ¡Uy! ¿De dónde sacaste esa espada? 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 ¿De dónde sacaste esa espada... ¿Dónde? Ahí va. Ok. Otra persona. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, en mi auto! Yo lo agarré. No, porque yo me vine con este. ¡Oh, qué hígado! Oye, eso se requiere mal en este juego. Una persona se subió a mi coche. Ok. Yo no quiero que me... ¿Hay departamentos? No puedo entrar. ¿Este cuál es el... ¿Este tiene...? ¡Wow! ¿Qué departamentos? ¡Qué departamentos! ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto cuestan? ¿Cómo cuánto cuestan los departamentos? ¿Cómo? Es que te me trabaste. Estoy afuera. Estoy afuera. ¡Estoy afuera! ¡Ay, no sé cómo! ¡Ay, no sé cómo! Este coche es para millonarios, como dice este. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar, primo? Ok, eso es un... No, no puedo entrar. No, no voy a entrar. Don't not open. ¿Y por qué no lo puedo? Oigan, pueden destruir esto. Estos niños dicen que va a ser sorpresa. Una cosa que no sé qué están haciendo. Así que no sé qué están haciendo. Es la animación de la papasita. No, que sea que sea que sea eso. Ay, yo quisiera tener un departamento. Pero creo que hay más. Oigan, como... Oigan, como... ¿Por dónde están los departamentos? Me gusta. En el medio de los... Ya, ya, ya. Mejor no me haces... Ah! ¿225 millones puedo ver la tabla? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿225 millones? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ok. ¿Qué cosa? Cierto, yo también me siento rica Yo también me siento rica Pero no soy rica Oigan, ya díganme qué están haciendo Oigan, después de Después de hierro Les podemos enseñar un No, ¿por qué le pueden entrar? ¿Por qué no me dejan entrar? Oigan, no me dejan entrar Mi casa de 2000 no es sorpresa Para tu casualidad Yo ya solo me decoraron la casa Y me encantó Aunque a mi cuarto le faltan más colores Oigan, ¿qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Si no, policía estaba a punto de arrestarme Me estoy aburriendo Me estoy aburriendo Porque no me quitaron el coche Donde estaba subida No estoy aburriendo Porque no hay nadie aquí Y yo quiero entrar Porque me estoy aburriendo Ok Ok, va a ser sorpresa Mientras les voy a contar Varias cositas a las escritas Buenas escritas ¿Qué, qué, qué, qué? No te escuché bien No te escuché bien Esperen Más de nueve mensajes Que no se les olvide Suscribirse 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 Que no se les olvide Suscribirse al canal Eso es lo que le hicimos decir Mamisita, eso no le hicimos decir Que no se les olvide Suscríbase ¿Qué? ¿Mi voz? Oigan, yo me llevo Bueno, estrellitas, estoy aquí esperando A ver, esa sorpresilla ¿Puedo entrar para no entrar al departamento? ¿Puedo entrar para no entrar? ¿Puedo entrar para no entrar? Ok, ya espero que lo acabes Voy a ver el control tower Voy a entrar aquí Sí Estoy pasando por la ciudad Oigan, voy a hacer un robo Los voy a esperar Me lo pego el robo Voy a robar en lo que ustedes hacen Entonces mejor no robo Ay Oye Oye Cristian de la esquina Es que tu amigo Me hizo algo Ya 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 No, es que tu amigo es policía Policía No, pero a mí no me des Dale a las otras personas No, a mí no me des No, es que me va a dejar bien lejos Oye, me vas a dejar bien lejos No, déjame Pues esto amigo No Sí Oye Pero yo no quería que me tirara No, no, estábamos No, no, estábamos ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Oye! ¡No me mates! ¿Quién me queda aquí? ¡Au! ¡Oye! ¿Quién fue? Trato de salir ¿Quién fue? Sí, ya salí ¡Oye, no! ¡No me mates! ¿Quién estás matando? Sí, ya sé que la teletransportación Ahora ya no me hagas nada ¿Por qué? ¡Esto va a salir mal! Tarritas, ven Ponte mi también Tarritas así ¡Sí, nada más! No, pero no me bajes tanta vida No, ya, ya, ya no Ya no, ya no Me bajaste mucha vida Sí, esto es todo ¡Me volví a meter al departamento! ¡Ay! Sí, ya sé que es la teletransportación No me importa No, es que es tu amiguillo que me está matando Yo me voy Oye ¿Tienes el S? ¿Tienes el S para romper esto? Que dice dot not open ¿Y cómo tiene ese bug? Bueno, voy a ver cuáles Voy a ver cuáles En animaciones, ¿no? ¿En qué? Animaciones del avatar, ¿no? ¿Cómo le...? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el bug que tiene? ¡Ya! Ok Oye, ¿me puedes decir qué? No, no tengo alma Decir que sí puedo entrar ¿Esto qué es? No sé qué es esto ¿Es para encerrarme? No, nada más resten Ya me salí, ya me salí Ya me salí, ya me salí ¡Ya me salí! No, 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 no... No, no me arriesguen. Es lo que yo voy a ser más obediente. Sí, pero aparezco en otro lugar. No es mi hermano. Eso sí. Ahorita si ustedes están viendo todo, y no estoy donde ellos dicen. ¡No! ¿Para qué dije eso? ¡Uy, funciona! ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no le hiciste caso? ¡Ve, ya aparecí en otro lugar! ¡Ya aparecí en la celda! ¡No! ¡Oigan ya! ¿Cómo me encontraron tan rápido? ¡Oigan, por qué me sacaron del equipo! ¡Ay, primo! ¿Me puedes volver a meter al equipo? ¡No! ¡Por qué no te! ¡Ah, sí, es que soy policía! ¡Ya! 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 Pueden venir mi directo para ver dónde estoy. No, se me hace difícil manejar. No, se me hace difícil manejar. ¡Ya! Y ya voy. Es que no, que no. Me voy a hacer criminal hasta que tu amigo, hasta que tu amigo salga criminal. ¡Listo! Ya soy criminal. Gracias. ¡Oye! Bueno, yo tengo mi lugar rápido. Estoy yendo para el banco. No estoy en tu departamento, esperándote afuera. No, no estoy adentro. Estoy afuera con el hermano de tu amigo. Me quiere matar tú. Me quiere matar. No me mates. No me mates. No me mates. No estoy adentro. Estoy afuera. No sé qué es eso. Yo también estoy cayendo en el área 51. Estoy en el cielo, flotando. Oigan, no estoy adentro del área. Estoy afuera del área. No. 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 No ocupen, no ocupen ni, no ocupen ni en vivo por. No. No. No ocupen. No ocupen ni en vivo por. Gracias. Gracias. Sí, sigo viva. En algún lugar. pueden venir en vivo para que sepan lo utilizan en la arma Dimo, ¿ya viste dónde estoy? ¡Ey, no! ¡Ey, pero estaba en mi casa! ¡Me estaba haciendo una casita! ¡Ey, pero estaba en mi casa! ¡Oigan, no se vale! ¿Por qué me mataron? ¡Estamos haciendo mi casita! ¡Me gasté dinero! ¡Ey, pero! ¡Me mató tu amigo! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, sí! ¿Por qué dijiste que ahorita mismo me podías matar? ¿Por qué dijiste? ¡Prima! Oigan, 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 yo creo que como que avanzamos Oigan, ¿podemos avanzar con la casita de Adobe? ¿Por qué no han comprado nada? ¡Mmm! ¡Ya me compré un momento! Voy a poner música Porque Ya estoy ¡Ya salió! Solo es que no compran nada, niños Como tú digas, entonces Cuando salen actualizaciones Casi nunca te saco del juego Primo, ¿ya puedo entrar a tu edificio? Ok Mejor no entro Porque no quiero que me utilicen de arma mi canal ¿Por qué se puede pasar y yo no? Pero aquí estoy yo Yo no tengo arma más No sacaste ¿Qué está esperando? Voy a ir No, mejor no digo nada Mejor no me quedo esperando No No No, mejor no me quedo esperando 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 para ocultarnos, entonces ¿por qué vienen tantos policías? Ok. El mejor en vivo, el mejor en vivo de toda mi vida. Me arrestaron. Por lo menos no sé cómo llegar. Sí. Ok. 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 que estoy escuchando música, lo que llego a otro lugar, no, no voy al apartamento, voy a robar, no, no voy a la tienda de donas, no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar Ah, ya me vieron, me arrestaron, no soy buena, debo de rodear esa ciudad, es que ya tienen en vista tu departamento, entonces no están esperando que vayamos a tu departamento ¿Ale? 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 pareciendo que no te está haciendo caso y yo ya lo ¿Mandé? Sí, estoy poniéndote en 100 los que te grabaste Ya escapé Pues es que no sé para dónde va Hola, lo sigo No entiendo lo que están haciendo ¿Mandé? Estoy viendo esta cosa cómo se hace Sí, porque es que no entiendo No, qué es estalezino, qué es estalezino Gracias. 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 Ay, qué bonito perrito. El abad me dice el breque. Sí, ya me quiero verlo bien ese perrito. ¿Algo pasó? ¿Alguien se desconectó? Se desconectó tu amigo. Está mandando mensajes al chat. Ok. Ok. Me escondo. Te voy. Ya. ¿Policía? ¿Te parece que aquí terminamos el en vivo? Primo, aquí terminamos el en vivo. Bye. Mande. Ok. Ok.